Señoras y señores, tranquilos, el pleito no es con nosotros, por favor, hay que mantener el orden. Miren, 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 un momento, ese es el problema de Junquila, de que peleamos entre nosotros. Ahorita, miren, ahorita, ahorita tenemos que esperar la solución, aquí estamos. Denos la oportunidad, pues, porque si no, no podemos hablar. Miren, aquí es el momento de tener calma. A ver, miren, a ver, a ver, te alucre, miren. Compañeros, a ver. Miren, eso está originando un pleito. La sombrilla nada más, te alucre, te alucre. Miren, ya, ya, miren, él la cerró, ya, ya, así está bien, ese es el problema nada más, ya, ya, hombre. Estamos todos acá, ya. Ya el secretario, ya el secretario dijo y aceptó que no se va, eso es el principio. Él ya aceptó, estamos aquí bajo el sol, estamos todos. Aquí ya nos quedamos todos en el sol, no pasa nada. Ya dijo que ya vienen las fuerzas estatales, ya lo dijo. Entonces, ahorita, estamos en espera de la llamada del secretario de Gobernación, pero el entendido es el mismo. Ustedes tranquilos nada más, porque no podemos pelearnos entre nosotros. El principio es no pelearnos entre nosotros. Debemos de permanecer unidos por lo que viene, ¿sale? Y si podemos hacer, ir haciendo, estándonos acá todos, vamos a ir por bloques a lo mejor en el sol también, podemos estar todos en el sol, ¿sale? Por eso les digo, vámonos con calma, porque esta, el día de hoy tiene que haber un resultado. Esto no puede quedar así, así es que les pido, o nos pedimos que nos tranquilicemos todos, ¿sale? No entre nosotros, el pleito no es entre nosotros. Así es, compañeros, vamos a mantener la calma. Los enemigos son los de la ITP, no somos aquí entre conquileños, ¿eh? Para que quede claro. Vamos a mantenerlos aquí, en un margen de respeto, compañeros. Vamos a hacer las cosas bien, por favor, ¿sale? Vamos a tener que empezar aquí. Vamos a tener que empezar aquí.